Bueno, ya estamos dando los últimos detalles para el programa y la organización de la cursada de la materia Sociología de la Argentinidad, materia que junto con mi equipo docente dicto desde hace 20 años en la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y que bueno, en este año 2023 vamos con un programa nuevo, con una nueva propuesta, no solamente una nueva propuesta de trabajo, sino también una nueva propuesta en términos de la evaluación, en términos de buscar nuevas formas en las cuales el aprender y el enseñar digamos, se adapten a las nuevas modalidades, a las nuevas situaciones, a los nuevos tiempos, especialmente en función de las innovaciones tecnológicas, pero también en función de los cambios sociales que nos están atravesando. Siempre me preguntan, ¿no es cierto?, bueno, ¿qué es una Sociología de la Argentinidad? ¿Es un poco como una polémica en el bar? No, nada que ver, con todo respeto por el programa de televisión. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente, elegimos un determinado enfoque conceptual para abordar el problema de la Argentinidad, y lo hacemos delimitando el campo de estudio de la siguiente manera. Lo que nosotros estudiamos en la materia son los distintos discursos que intentaron dar cuenta de dos preguntas ¿Cómo somos los argentinos? y ¿Por qué somos como somos? Estos discursos son múltiples, atraviesan el campo académico, el campo científico, el campo del ensayo, la literatura, pero también el campo del cine, el campo de la televisión, el campo de la radio. Estamos constantemente, los argentinos, hablando sobre la argentinidad. No solamente cuando salimos campeones del fútbol, sino en toda situación que, por ejemplo, el periodismo amerite para decir, pero esto pasa en otra parte del mundo. Vieron que siempre estamos con esa cosa, ¿no? O en realidad nos están interpelando. Los argentinos no tanto, sino que nos interpela siempre a alguien, ¿no? Los políticos usan mucho la historia argentina, usan mucho la nación, la patria. Bueno, ¿cómo somos? ¿Cómo deberíamos haber sido? ¿Cómo nos gustaría ser? Estamos constantemente bombardeados por este tipo de denunciados. Pero, visto desde el punto de vista de los discursos sobre la argentinidad, nos damos cuenta que, en realidad, se empezó a hablar de este tema en 1910, a raíz del centenario de la Revolución de Mayo, que los primeros discursos sobre la argentinidad fueron científicos. Estuvieron basados en el positivismo, estuvieron basados en mucha producción de pensadores que en esa época eran sociólogos, pero también eran funcionarios del Estado, pero también eran políticos, también eran los hijos de la clase dominante. Después surgió, o en realidad, paralelamente, surgió el discurso nacionalista cultural o modernista cultural, que es el que después va a llevar a la construcción de las distintas miradas sobre el ser nacional, sobre la esencia nacional, sobre el pueblo, de los distintos nacionalismos argentinos. Tenemos también un discurso que es el que necesariamente hay que distinguir entre el discurso sobre la argentinidad porteño, de Buenos Aires, de la ciudad, y del interior, de las distintas provincias. Cada provincia tiene su propia visión sobre la argentinidad, y esa visión sobre la argentinidad tiene que ver con, también, una visión, una explicación de lo que significa ser cordobés, catamarqueño, entrerriano, correntino, jujeño, etcétera. Así que no le escapamos de ese tema y también lo encaramos. Después también están todos los discursos criollistas, todos los que tienen que ver con, bueno, el gaucho, el martín fierro, el campo, ¿no? El modelo reportador, etcétera. Tenemos el discurso, digamos, que surge en los 50 con la fundación de la carrera de sociología, el desarrollismo, Frondizi, Gino Germani, y después la historia social argentina y la sociología histórica argentina, que nos presenta o nos propone el estructural funcionalismo norteamericano para tratar de entender la psicología social del argentino. Bueno, esto simplemente es un adelanto, ni siquiera quiere ser un spoiler, pero les puedo asegurar que en la materia se van a encontrar con cosas muy asombrosas, cosas muy asombrosas, cosas muy interesantes, y en más de una oportunidad a los que cursen la materia o lean la bibliografía o de alguna manera se vinculen con los contenidos que vamos a ir desarrollando. Tenemos pensado hacer algunas clases en vivo, a través de YouTube, ya vamos a ver cómo lo organizamos y lo anunciamos, pero se van a dar cuenta que de repente se van a sentir interpelados por lecturas o por autores que ustedes desconocen, pero de repente van a decir pero yo pienso igual que este tipo y yo nunca lo leí y yo no tengo la menor idea de quién es. Bueno, eso tiene que ver con el segundo elemento que aporta la materia, que es que están los discursos sobre la argentinidad y después lo que hay que estudiar o lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver es cómo esos discursos sobre la argentinidad nos constituyen como argentinos. Es decir, que no siendo la argentinidad una esencia, un alma, algo que de repente nos vino, nacimos con el chip de la argentinidad, eso es algo que de alguna manera, digámoslo coloquialmente, se aprende o nos hacen aprender. Y se aprende de tal manera que no nos damos cuenta que lo estamos aprendiendo. Y por lo tanto es mucho más efectivo, digamos, en términos de qué? En términos de múltiples discursos políticos, usarlo de distintas maneras para generar determinado tipo de pasiones, generar determinado tipo de rechazos, generar determinadas ideas políticas sociales o culturales de sentido común. Pero esto lo piensa todo el mundo y cuando uno lo estudia un poco no lo piensa nadie, salvo el que está emitiendo ese discurso. Por supuesto que va a tener un lugar muy importante en la cursada, todo lo que tenga que ver con los medios. Es imposible, digamos, vamos a discutir esto y lo vamos a hacer desde perspectivas actuales, ¿no? Tanto académicas como culturales que abordan el estudio de los medios, especialmente en tiempos de internet, en tiempos de plataformas de streaming, en tiempos de YouTube, TikTok, bueno, ustedes ya saben todas esas cuestiones. Así que bueno, voy a seguir con el transcurso del tiempo. Las clases recién empiezan en agosto, así que todavía puedo hacer varios spoilers o puedo hacer varios adelantos con distintas cosas que van a ir sucediendo en esta cursada de Sociología de la Argentinidad, que le reitero, es para los alumnos de la carrera de Sociología y de todas las otras carreras de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre estamos abiertos a los oyentes, sean o no sean cursantes universitarios. Si hay lugar en el aula, con todo gusto los aceptamos y nos encanta. Y ha pasado varias cursadas, no solamente amigos, sino gente que por ahí dice uy, qué interesante, me gustaría verlo. Y por supuesto, las clases por YouTube. Bueno, por ahora es como para dejarles la inquietud y la curiosidad.